Durante cuatro meses esta psicóloga barranqueña reunió su experiencia y la escribió en su primer libro, Te dejé ir y me encontré. El libro Te dejé ir y me encontré es un escrito realmente desde la experiencia personal y profesional en la que te doy herramientas para que tú te encuentres a ti misma, para que aumentes tu amor propio, para que seas capaz de cerrar la puerta tal vez a esa situación, a esa persona, a esa relación que no está aportando a tu vida y que no te permite vivir como quieres vivir. Con 123 páginas la autora busca fortalecer al género femenino. El libro está direccionado a mujeres porque sé por experiencia que tratar el tema de dependencia emocional en los hombres es algo diferente, entonces en esta ocasión pensé en ti mujer, sabiendo que desde mi propio proceso te puedo ayudar para que tú también vivas un proceso satisfactorio o un proceso de crecimiento personal como te lo mereces. Las inscripciones para participar de este lanzamiento podrán realizarlo a través de las plataformas digitales de la autora. Mi nombre es Marcela Sarmiento, este 2 de julio estaré llevando a cabo el lanzamiento de mi primer libro, Te dejé ir y me encontré. Te invito a que me acompañes en el espacio de las 5 a 6 y media de la tarde, tengamos una experiencia bien transformadora en este lanzamiento y lo estaré realizando en el auditorio de la Misión Carismática Internacional. Te dejé ir y me encontré en esa nueva guía literaria para que las mujeres parranqueñas eviten la dependencia emocional.